Muy buenas tardes, quisiera abordar este tema, sí efectivamente de la sobrerepresentación, pero también hablar de esas grandes mentiras o verdades manipuladas que hoy se escriben tanto y que ha sido lo que yo le llamo el despertar de muchos opinólogos y hoy especialistas electorales sobre la representación legislativa. Nada más 28 años les llevó darse cuenta de una regla que se viene aplicando desde 1996. Nada más. Cuando antes se aplicaba en otro lado, ahí no estaba mal. Hoy, hoy sí no nos conviene. ¿Cómo es posible de que esos partidos que les llamaban chiquitos, satélites, que por cierto yo les diría y los llamaría a la reflexión, si el Verde hoy es un partido satélite, ¿qué le dejan al PAN? se convirtieron en un nanosatélite, porque solamente ganaron 32 distritos de mayoría contra 57 del Verde. Nada más por eso el Verde va a tener más diputados. Hay que decirlo de manera clara, en México hay un modelo mixto, un modelo en el cual se emite un voto directo para 300 distritos electorales y una representación proporcional de 200, a ellos el PAN va a tener más pluris que de mayoría. Está proyectado que le den sobre 36 plurinominales para 32 mayorías, cuando al Verde trae una proyección de 18, pluris para 57 mayorías. La gente decidió, la gente votó por darle una muy amplia mayoría a la coalición que conformamos del Verde con Morena y con el PT. Hay quien aquí viene a señalar que desde esta coalición se quiere subyugar, entendiendo que eso quiere decir avasallar, sojuzgar, dominar violenta o poderosamente. Esa subyugación se las dio y se los recuerdo el pueblo de México, que fue aquel que decidió rotunda y contundentemente por un proyecto de nación, que hoy lo va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta de México. A nosotros, como partidos políticos, nos dejan la gran responsabilidad de tener una mayoría en la Cámara de los Diputados, una mayoría en el Senado de la República, una mayoría calificada, con la cual hacemos el compromiso ante México. De asumirla con responsabilidad para construir un mejor país, ese país que todos añoramos. Pero no se vale, no se vale seguir queriendo confundir a la gente con verdades a medias o medias mentiras. Y repito, porque hay que hablar con la verdad, tenemos un modelo mixto y no se habla de total. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no habla nunca de coaliciones electorales, habla de partidos políticos y es por ello. Dicen que la gente no votó por el verde, pero ahí están, 57 distritos de mayoría calificada, más los que sean de representación proporcional para que el verde se pueda convertir en la segunda fuerza política en la Cámara de los Diputados. Hay que respetar la voluntad de las y los mexicanos, hay que respetar el voto que decidió México para darle una mayoría a una coalición, una coalición que va a respaldar ese proyecto de gobierno por el cual, de manera contundente y ahí sí, ahí sí, avasalladora, decidió a favor de ello. Yo los conmino a que mejor vayan a la reflexión, a que verdaderamente se puedan sumar a construir a favor de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias.